Yo soy el responsable del proyecto del lado del consultor, como bien ha comentado el ingeniero Moisés López, y nuestra idea es la de brindar el instrumento de planeación que sirva para hacer que la bicicleta se considere y sea un medio de transporte alternativo real a los que utilizamos en el día a día. No se trata tanto de restringir otros modelos de movilidad, sino de dar la oportunidad de que exista un modelo de movilidad sustentable que a su vez contribuya a generar un marco de convivencia y un marco más amable para todos los ciudadanos. Para ello, se ha contemplado un esquema en el que se va a dar voz y voto a todas las personas, a todos los colectivos, a todas las organizaciones, a todos los órganos de gobierno dentro del área metropolitana de Monterrey. Es importante reseñar que el proyecto en sí, el plan de movilidad bicicleta, ha estado oficiado por el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, en el que se establece ya de manera clara la necesidad de buscar modos de transporte que permitan hacer más eficiente la movilidad en el área metropolitana de Monterrey. El Plan Estatal de Desarrollo también habla de vincular el transporte público a sistemas no motorizados para integrar redes de movilidad sustentable. De este modo, ya se están dejando definidas las líneas de desarrollo del proyecto y se está dejando el terreno preparado para lo que va a suceder ahora. Además, en el Plan Sectorial de Transporte y Realidad se habla específicamente de empezar a generar redes de ciclovías. De nuevo, hay un impulso a la movilidad sustentable, hay un refuerzo de la movilidad sustentable. Y otros instrumentos que apoyan claramente a la bicicleta, pues los tenemos muy presentes y muy claros, pero el más importante y también muy alineado con la política pública estatal es el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, en el que se establece la importancia de que la bicicleta empiece a asumir más protagonismo contra de la movilidad urbana de las ciudades. El Biciplan es la herramienta que busca fomentar la bicicleta como modo de transporte. Finalmente, lo que pretendemos es que la bicicleta sea usada por más personas. ¿Por qué? Pues porque es eficiente y es competitivo. El Consejo Estatal de Transporte y Realidad dispone de una de las bases de datos, de trabajos de campo y técnicas más importantes que yo he visto en mi modesta experiencia aquí en México. Es una base de datos que permite saber que ahora mismo solo el 0.5% de los viajes se realizan en bicicleta. Son 40.000 personas, aún así son muchísimas. Esas 40.000 personas se mueven todos los días en nuestro área metropolitana. Es también un deber por nuestra parte dar cierta seguridad, dar seguridad a esas personas que también se mueven al igual que todos los demás dentro de la ciudad. La bicicleta es un medio eficiente, es un medio rápido. Ahora mismo en velocidad pico, en hora pico, tenemos unas velocidades promedios de 18 kilómetros por hora para el auto. En bicicleta podríamos conseguir 15 kilómetros por hora y tendríamos la gran ventaja de no contaminar y generar un mejor entorno y calidad de vida urbana. Además, la bicicleta es un sistema de transporte barato. Es barato comparativamente con el resto de alternativas que barajamos en la movilidad urbana al lado del día. Y además, sobre todo, es equitativo y, por tanto, porque implica actividad física, es también saludable. ¿Por qué no se usa más en el área metropolitana de Monterrey? Como ha comentado el licenciado al día real, existe o se ha dotado demasiado espacio del automóvil, se ha dejado un poco de lado o se ha dejado de lado el ciclista en muchas ocasiones. Y ahora lo que trabajamos es en eso, en generar un entorno seguro para que el desplazamiento pueda realizarse en el día a día. Además, pues, lógicamente, y todos ustedes lo saben, no disponemos de infraestructura ciclista que nos permita movilizarnos en el día a día. Y un problema importante que ha ocurrido en los últimos años y que ahora se está empezando a revertir, es la parte que se ha perdido mucha masa vegetal y, por tanto, confort bioclimático. El trabajo de toda esta nueva administración está muy enfocado en generar un entorno bioclimático y es importante que el plan delinee y haga que estas líneas vayan más para adelante y que exista más masa vegetal para generar un confort bioclimático. Finalmente, y uno de los puntos medulares y claves del proyecto, es que normalmente se ha enfocado desde un punto de vista exclusivamente técnico. La ciudadanía ha tenido poco peso en muchas de las decisiones o poco conocimiento en lo que se ha aportado dentro de estos proyectos. Y es fundamental que en estos nuevos proyectos se empiece a concienciar a todo el mundo y todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Existe una necesidad de generar y de hacer una pedagogía con todo lo que estamos haciendo y, sobre todo, con la bicicleta. ¿Por qué el área metropolitana de Monterrey puede ser de nuevo bicicletera? En 1988 el presidente municipal Salvador Rizzo empieza a promover las primeras iniciativas de infraestructura. Además, previo a todo eso, ya se tienen muchas iniciativas dentro de la área metropolitana de Monterrey. El problema está en que en 1996, según datos del CETIC, el 24-25% de las personas se movían en bicicleta o caminando. En la actualidad, en bicicleta, solo lo hacen 0.5% de las personas. Y caminando, solo lo hacen 10% de las personas. Al generar una mancha urbana extendida, estamos aumentando las estaciones de transporte, el automóvil va ganando en presencia. Tenemos un medio urbano con menor calidad. Y además, uno de los puntos importantes y medulares es que el clima es riguroso y que, por tanto, no se puede dar la movilidad ciclista. Esto no tiene por qué ser así. Como he dicho anteriormente, la movilidad ciclista se ha abrigado históricamente en la área metropolitana de Monterrey. Y además, existen ejemplos de otras ciudades en las que la bicicleta se usa como medio de transporte en un entorno muy similar al de Monterrey. El caso de Sevilla es especialmente paradigmático. En solo 8 años ha pasado de tener 6.000 viajes a tener más de 70.000 viajes en bicicleta. ¿Cómo se ha conseguido? Pues primero generando un buen instrumento de planeación basado en el marco regulatorio. Y después, implementando las acciones derivadas del mismo plan. En primer lugar, la parte del diagnóstico en la que vamos a identificar la problemática y a partir de ahí, la parte de la generación del marco estratégico, marco de desarrollo para la implantación de la bicicleta como un medio de transporte más. En ese sentido, y dentro de este punto, vamos a incluir los talleres de participación o la parte socialización, que va a tener dos componentes. Por un lado, va a estar directamente relacionada con la parte estratégica del proyecto, es decir, qué debe o cómo se delineará la política pública, cómo se debe delinear la política pública. Y por otro lado, un apego de actores que va a ser un contacto, un diagnóstico de percepción en corto con los principales agentes clave dentro de la área antropolitana de Monterrey. Además, prepararemos reunimientos para la integración modal de la bicicleta en nuestro sistema de transporte público. Estamos planteando un calendario que tiene por objeto. Pues tiene por objeto contar con la opinión de la ciudadanía. Tiene por objeto identificar por voz de sus actores cuáles son los problemas que ellos consideran que existen. Por otro lado, incluir las preocupaciones de las personas y de las gentes con las que hablemos y dar respuesta dentro del propio plan. Es decir, tratar de dar un feedback entre la ciudadanía y las personas que estamos en el proyecto. Y por último, haremos ya, y ahí viene el cronograma o el calendario, del conjunto de talleres de agentes clave, de mapeo de actores y taller ciudadanos. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, el taller de agentes clave es el medio en el que se pretende contar con una visión multiactor. Aquí será contactada la gente de las universidades, asociaciones civiles, ONGs, gobierno en todos los niveles e iniciativa privada. ¿Cuál será la mecánica o procedimiento? Pues en este grupo que tendremos de taller de agentes clave, pues se hará una presentación inicial del proyecto y se dará paso a una sesión participativa o sesión de diálogo con multiactores. ¿Y dónde se llevará a cabo? Pues se llevará a cabo en el TEC de Monterrey. Se pretende que con todo esto sensibilicemos el trabajo técnico. Es decir, nosotros con datos, con números, podemos proponer la mejor solución, la más óptima. Pero si las personas no la apoyan, pues el proyecto queda en nada, queda un ejercicio meramente técnico. La idea es que esté sensibilizado por todas las personas. ¿Qué es el mapeo de actores? Que es la otra actividad de la que hablábamos. El mapeo de actores es una entrevista en corto con 20, 30, 25 agentes clave dentro de todos ustedes que están aquí para tener un diagnóstico en confidencia, en corto, de lo que piensan sobre la bicicleta de movilidad en bicicleta. ¿Qué nos va a permitir este diagnóstico? Dar respuesta a sus inquietudes. Estar muy pendiente de qué piensan y qué tenemos que hacer para encajar su visión con el plan de movilidad en bicicleta. Se pretende mostrar el avance del proyecto, empezar a hablar de la bicicleta, poner la bicicleta como algo verdaderamente importante y algo necesario para la movilidad general y metropolitana de Monterrey. Necesario por todos los factores que hemos visto anteriormente, pero sobre todo para generar un entorno de ciudad más amable con todas las personas. En el momento que vamos en bicicleta, la percepción de la ciudad cambia, vamos más despacio. El jardín que antes nos pagaba tan bonito, pues en carro lo veíamos y en bicicleta así nos damos cuenta de lo que es. Nos empezamos a adueñar en nuestra propia ciudad, empezamos a sentir nuestra propia ciudad, genera un sentido de identidad muy importante. En el apoyo técnico contamos con la suerte de que la Secretaría Seratu y la estrategia de movilidad van a sustentar, están directamente colocados en el proyecto, revisando con todos nosotros el día a día. El subsecretario Alejandro Nieto también está directamente pendiente de este proyecto y estamos dando respuesta también a todos sus comentarios. Además, participaban obras dentro del proyecto como comité, como asesor experto dentro del mismo y el Banco Mundial que también está presente en el proceso de elaboración del proyecto. Como coordinación, pues estamos nosotros, somos Ido Ingeniería, una empresa que ha trabajado ya en el Plan Integral de Movilidad Más Sustentable de Aguas Calientes, en el estudio de estabilidad y proyecto ejecutivo de la red de Aguas Calientes, en el Plan Integral de Movilidad Más Sustentable de La Paz, Baja California Sur, en el diagnóstico de movilidad integral y accesibilidad al Centro Histórico de Ciudad de México y que, bueno, pues como ven ustedes ya tenemos cierta experiencia en lo que se refiere a estos temas de movilidad sustentable. Además, es muy importante que contemos, o hemos contado dentro del proyecto con apoyo especializado notable que va a hacer que el proyecto sea un proyecto verdaderamente preparado un traje a la medida de lo que necesite la área antropolitana de Monterrey. En concreto, contamos con el ingeniero Moisés Lopertantú, de sobra conocido por todos ustedes, es nuestro asesor experto técnico en el proyecto y es la persona que está de manera entusiasmada apoyando el mismo desde el inicio, al igual que todos nosotros. Vamos a contar, por supuesto, con la inestimable ayuda del pueblo bicicletero. El pueblo bicicletero es una asociación civil que tiene como objetivo el mismo que el plan, es decir, hacer que la bicicleta tenga el papel relevante que debe tener, que la ciudad sea una ciudad más ciclista. Vamos a contar también con el apoyo de Narval, con Luis Álvarez, que algunos de ustedes, casi todos, le ubican perfectamente en la parte de socialización, generar contacto, hablar con la gente, dar un poco la cara por nosotros, por todo el tipo de proyecto. Y vamos a contar con el Centro de Colaboración Cívica, que es un órgano cívico, un colectivo, un ciudadano, que pretende o que va a trabajar sobre todo en la parte del material de actores y que va a ir contactándoles uno a uno, junto con Luis, para conocer más de cerca sus preocupaciones sobre el proyecto.